Representantes de la asociación agraria COAG se han desplazado hasta la subdelegación de gobierno para registrar dos peticiones dirigidas a los ministerios de agricultura y hacienda. Desde esta asociación exigen una corrección de la rebaja fiscal planteada por el gobierno central. En opinión del secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, es necesario modificar esta propuesta, cuya aplicación solo contempla el calabacín y en menor medida el tomate, dejando fuera a otros productos. Que solamente ha contemplado una rebaja fiscal para el calabacín de la provincia de Almería y en menor medida para el tomate, entre otros sectores que sí se han tenido en cuenta, pero el grueso de la fruta y hortaliza se quedan sin rebaja fiscal, por lo tanto la inmensa mayoría de agricultores se quedan sin poder disfrutar de esa rebaja fiscal que es más que necesaria en un año, que como bien sabéis continuamente hemos estado hablando de situación de crisis de precios que nos llevó a un paro agrario, a una huelga general, con lo cual está muy claro, de hecho ayer mismo tuvimos reunión con el ministerio, que el año ha sido un año muy difícil, muy difícil en cuanto a precios. Por otro lado, desde Coaclamentan que esta propuesta no haya contado en su elaboración con representantes del sector y que tampoco se hayan incluido en esta rebaja fiscal a los agricultores que durante el pasado año fueron perjudicados por las riadas registradas en el municipio de Adra y otras zonas afectadas por heladas en el poniente.